No te puedo olvidar, tantas veces nos despedimos pero ya no más Pero ya no más, te fuiste un martes Yo te pedí la uva y me mandaste a amarte Cada vez que me niegas mi cora se parte Ya intenté de todo y no dejo de amarte Déjame tocarte La madrugada es fría, estoy por congelarme Estoy sangrando dentro, quisiera llamarte Que tal vez tan solo quisieras contestarme Estoy por llamarle a la ex, decirle que la extraño y darle sed Trato de meditar pero no hay sed, trato de analizarlo, no está bien Contigo yo quiero borrar caser, quiero tratarte bien Me la paso todo el día sin por soñar, ya no puedo dormir, no puedo despertar Abrázame, te pinto, palo, no te vas, porque no quise lastimarte Un lío, besarte, pensar otro poco que te está besando esta noche con otro cuando lo imagino Me siento más roto, escúchame otra vez Un lío, besarte, pensar otro poco que te está besando esta noche con otro cuando lo imagino Me siento más roto, escúchame otra vez Te fuiste un martes Yo te pedí la UV y me mandaste a amarte Cada vez que me niegas mi cora se parte Ya intenté de todo y no dejo de amarte Déjame tocarte La madrugada es fría, estoy por congelarme Estoy sangrando dentro, quisiera llamarte Que tal vez tan solo quisieras contestarme Nena yo te quiero encontrar, tú solo dime que me vas a amar Estoy en un momento que nunca voy a olvidar Yo quisiera que vuelvas y quisieras perdonar Pero tú dices que nace, que puede funcionar Cuando yo estoy contigo pienso en todo muy bonito Me muero con la idea de ser solo tu amiguito Después de estar contigo no quiero ser amigos Si, si yo sabía que me iba a doler Pero en mi cama tú que se ve bien Con ese cuerpo no llega el invierno Y si yo estoy triste es porque no te tengo Tan solo llama que me estoy muriendo Son tus recuerdos los que no supero Tan solo llama, no ves que no puedo Si estoy con otras pero es un infierno Tan solo vuelve, cumple mi deseo Estoy con otras pero es un infierno Tan solo vuelve, cumple mi deseo Oh, déjame tocarte La madrugada es fría Estoy por congelarme Estoy sangrando adentro Quisiera llamarte Que tal vez tan solo quisieras contestarme Oh, déjame tocarte Gracias por ver el video.